Las autoridades mexicanas están buscando a un hombre que se ha dado a conocer en las redes sociales como Lord Banqueta. En un video que se ha vuelto tendencia en Twitter, se muestra como la cámara de seguridad de un local captó el pasado viernes 26 de junio la agresión que sufrió una mujer y una persona de la tercera edad por un sujeto de aproximadamente 35 años en la alcaldía Álvaro Obregón. En el video se puede observar que una mujer transita tranquilamente por una acera en la avenida Río Mixquack de la colonia Florida, cuando un sujeto se topa de frente con ella y la empuja contra la pared para quitarla del camino. Luego el agresor continuó caminando y más adelante se puede visualizar a un hombre de la tercera edad que salía de una clínica especializada en columnas vertebrales. El hombre estaba de pie en una banqueta, entonces el atacante toma al señor de ambos hombros y lo empuja al suelo. En una rápida acción otra persona salió del local para defender a los afectados y atacar al agresor. No obstante, el sujeto logró escapar del lugar. Luego de que comenzaran a circular este video, usuarios de las redes sociales han mostrado su indignación por los ataques de este hombre y exigen a las autoridades que lo investiguen y lo detengan. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han mostrado ningún tipo de información o opinión al respecto. Y siga conectado con Mundo Hispánico para más información. Ya sabe que solamente estamos a un clic de la noticia. Les saluda Camila Daza. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com slash mundo-clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área, con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo. Mundo Hispánico.